Buenas noches, buenas noches. Hola, hola, campeón sin cola. ¿Cómo están, amigos y amigas de todo el mundo? Estamos aquí a través de Radio Bahía.net en esta edición de inicio de semana, quincena de noviembre. ¿Cómo está, Pepe Mix? Buenas noches a nuestro amigo Pepe. Bueno, un saludo muy cordial a toda la gente que ya se viene conectando a nuestras noches de ajedrez este fin de semana, el día domingo, ¿no? El día domingo tuvimos la oportunidad también de visitar el taller de Ricocherto. Saludos a Ricocherto. Estuvimos conectados en una transmisión en vivo inclusive y jugamos una partida pues con los chicos del taller Latin Chess. Saludos cordiales a los chicos del taller Latin Chess. Bueno, estamos ya retornando a lo que es el ajedrez presencial. Estuvimos también el día de hoy por Santa Cruz de Flores. Hemos estado aquí también en el Valle de Mala compartiendo unas partidas, ¿no? Con Ana Lucía. ¿Cómo está Ana Lucía? Buenas noches, buenas noches. Y de una u otra manera tratamos de conservar este programa, de mantenerlo vigente con algunas noches en las que mostramos parte de la teoría y en otras en las que son los protagonistas del programa, con su participación en el torneo de todos los jueves, como también los martes. Estamos resolviendo ejercicios, estamos desarrollando una variedad de... Bueno, vamos a ver, ¿qué más tenemos? Entrevista, ¿no? Entrevista los días viernes, tenemos entrevista también. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo han pasado? ¿Cómo lo han pasado? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo lo han pasado? ¿Han estado celebrando algo, ¿no? ¿Ah? Saludos cordiales a toda la gente que ya está a través de RadioVahía.net. Hay gente que a veces se toma sus traguitos, ¿no? La gente que toma sus traguitos y celebra, se divierte, bacán, ¿no? Pero si toma sus traguitos y hace problemas, ¿no? Después termina que es un escándalo, pucha, que mejor no tomen, ¿no? Siempre es bueno tener el control etílico presente. Bueno, espero que hayan tenido un bonito fin de semana, espero que lo hayan pasado bien, espero que se hierdan y en este programa espero que encuentren un poquito de... contribución a lo que es la parte teórica, ¿no? Vamos a hablar el día de hoy de la variante portuguesa en la escandinava, ¿no? Bueno, es algo muy simple, muy sencillo, ¿no? Hay diversas formas de jugar la escandinava, sin embargo aquí vamos a ver la variante portuguesa, que es donde las blancas juegan E4 y aquí viene ya el tema del conflicto central, la escandinava prosigue con D5, ya desafiando en el centro y entonces vamos a ver qué es lo que pueden hacer las blancas, ¿no? Las blancas aquí pueden pasar hacia E5 o también pueden capturar, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver el tema de la captura, vamos a ver el tema de la captura, vamos a ver cómo se puede proseguir con esta variante, ¿no? Aquí puede avanzar o puede capturar. ¿O qué más puede ser? ¿Aquí? Bueno, aquí no es tan bueno, ¿no? Aquí no es tan bueno porque si viene un C3, estar apuntalando al violcito casi cambia, ¿no? Bueno, y acá cambiamos, le hacemos jaque, prácticamente obligado a retomar con el rey, y no pierde el enroque, como que no tiene buena pinta, ¿no? Bueno, entonces, hoy vamos a ver la variante portuguesa. ¿Qué otras variantes puede ver aquí? E4 antes de E5, ya hemos dicho que puede pasar, ¿no? Puede capturar. Y aquí se puede capturar con la dama entrando a la variante clásica, pero si captura con la dama aquí, sale el caballo C3 y ya le está atacando rápidamente, la dama tendrá que moverse quizás aquí a 5, ¿no? O de repente volver a su casilla de origen, ¿no? Bueno, este... En fin, por ahí estamos calentando un poquito para luego ya ver la variante portuguesa, que es el tema que vamos a tocar en el día de hoy. Agradeciéndoles por su amable y cordial preferencia. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va Rafael Zipán? ¿Cómo está Rafael Zipán? Está siguiendo la transmisión también Rafael Zipán. Buenas noches en Guacho. ¿Cómo está la gente de Guacho? Buenas noches. Bien, vamos a ver por aquí entonces la variante portuguesa. Pero ya, pues no, pero ya, ya, ya me tienes harto con la variante portuguesa. ¡Ay, arráncame hermano! ¡Arráncame mi carito, mi estimado! A ver, este... E4, D5, aquí se produce una captura y en vez de capturar con la dama, sacamos caballo F6, una jugada bastante notable para atacar el peoncito D5, ¿no? Entonces, atacamos aquí ya con el caballo, atacamos con la dama. Aquí hay posibilidades que las blancas puedan jugar aquí de repente un... C4, inclusive un caballo C3, son posibilidades para defender el peon de D5. O puede ser que las blancas no defiendan el peon, ¿no? Porque al defender el peoncito, un poco que se quedan muy estáticas las piezas. Y sin embargo, si juega aquí D4, devolviendo la calidad, ¿no? Se puede ya tener la actividad del alfil de casillas oscuras, ¿no? Bueno, ante esta posición hay posibilidades de capturar con el caballo, hay posibilidades de capturar con la dama. Sin embargo, hoy le traemos algo diferente, ¿no? Que no es capturar ni con el caballo ni con la dama, sino ir por el desarrollo de piezas. Aquí vamos a jugar... Aquí vamos a jugar... A ver, vamos a jugar aquí un alfil G4 amenazando a la dama. Y aquí, ante alfil G4, hay posibilidades que ponga el alfil en E2, hay posibilidades que ponga el caballo en F3, y hay posibilidades de peón F3, que es lo que mayormente queremos, ¿no? Si juega peón F3, estaríamos entrando ya a lo que sería nuestra línea favorita, ¿no? Entonces, vamos a poner peón F3 y luego vamos a darle un vistazo, ¿no? Cómo también podríamos reaccionar si nos pone en estos instantes alfil E2 o si nos pone un caballo F3. Vamos a ver también qué posibilidades tenemos ante esas variantes. Pero aquí, tras G4, las blancas pueden jugar F3, ¿no? Peón F3, bueno, pueden hacer el movimiento F3 en alfil. ¿Qué hace? ¿Se retira por acá? Se va a poner aquí. Aquí en F5, así de simple y sencillo. Fácil de aprender, fácil de memorizarse, inclusive estas variantes principales. En F5, tras el movimiento F5, aquí hay una debilidad, ¿no? Aquí el peoncito de D5 está indefenso, así que las blancas deciden protegerlo y hacen C4. Nos va apuntalando aquí a D5. Y acá procedimos con C6, con C6 no, con C6 no. Lo estoy moviendo para que recuerden que no. Lo hacemos con E6. Este es el movimiento que prosigue. E6, jugada muy natural, tratando de romper el centro. Tratando ahí de golpear ya en el centro. El movimiento E6. Bueno, ante ello, capturan las blancas, ¿no? D por E6. Y aprovechamos de desarrollar nuestro caballo para atacar D4. Caballo es E6 para atacar D4 con la dama y el caballo. Aquí hay posibilidades que las blancas avancen. Pueden avanzar este peoncito. Pueda que avancen. A ver, si avanzan, aquí también tenemos un buen salto de caballo, ¿no? Como para hacer un doblete por ese sector. ¿Sí? Si avanzan, podríamos saltar el caballo y estamos aquí con el apoyo del alfil. Listos para dar un doblete, ¿no? Dar un jaque y la torre. Bueno, tendría que jugar quizás caballo a tres para evitar ello, ¿no? Quizás un caballo a tres. Pero que iría un poco mal ubicado el caballo. Y muy aparte que ya podemos quizás capturar acá. Y si nos captura, cambiamos la dama, ¿no? Bien. Creo que por ahí no hay problema, ¿no? Bueno, entonces, ante caballo C6. Aquí se produce una captura, ¿no? Como para sacar el baile al rey. E por F7. Jaque. Y como que da la impresión de que nuestro rey va a tener problemas, ya que se está quedando sin el enroque. Aparentemente, ¿no? Da esa impresión. Estamos además con piones de menos. Pero no preocupéis. No tenéis miedo. Hay que arriesgar muchas veces. Y sobre todo que en esta partida vamos a demostrar que el sacrificio de los piones va a dar resultado, ¿no? Aquí lo que las negras tienen que probar es que su plan de sacrificar los pioncitos tiene que dar resultado, ¿no? Así que, bueno, aquí se captura. Se captura. Ahí está. Esta es una variante como para los valientes, ¿no? Entonces, tenemos piones de menos, pero tenemos un alfil en juego. A ver, acá tenemos a nuestro alfil ya jugando. El caballo también está desarrollado. Tanto el caballo del ala de rey como el ala de dama ya están en movimiento. Un alfil que rápidamente podría venir aquí a B4 a dar jaque. Y activar rápidamente la torre del ala de rey, ¿no? También para dar un jaque de manera frontal. Entonces, tenemos piones de menos, pero una buena actividad de piezas. Muy bonita la coordinación de las negras. Y es por ello que te lo estamos mostrando aquí en nuestras noches de ajedrez. Ocho de la noche con dieciocho minutos. Estamos en vivo y en directo a través de Radio Bahía. Bueno, entonces... Tras la captura de F7 por parte de las negras, se nota que aquí hay un peoncito débil, ¿no? Hay un peoncito que está siendo atacado por el caballo y por la dama. Entonces, aquí se puede jugar alfil E3, ¿no? Alfil E3 desarrollando un poco de piezas y además apuntalando aquí D4, protegiendo al peoncito a lo que nos permite darle un jaque en B4, ¿no? Rápidamente desarrollándole alfil, dándole pase también a la torre que vendrá a la columna E para desde este punto ya ponerle rayos X al rey, ¿no? Entonces estamos ahí jugando muy activos. Ojo que tenemos peón de menos, pero tenemos una buena actividad de pieza, un ataque contundente aquí en B4, dando jaque ya al rey y complicándole la vida. Bueno, aquí posibilidades, si retira el alfil, si retira el alfil aquí a D2, como que desconecta la dama con este peoncito, ¿no? Así que caería el peoncito y muy aparte que el caballo estaría a punto de dar doblete con el apoyo del alfil. Entonces no es bueno, ¿no? D2 no sería tan bueno. Bueno, jugar C3, quizás lo más idóneo, caballo aquí en C3 tapando el jaque, caballo C3 y a ello vamos a poner ya en actividad nuestra torre, poniéndole ya frente al rey torre 8. Torre 8 y además que el alfil está al aire, ¿no? Además que el alfil está al aire. Y ante torre 8 quizás vendría aquí, eh, dama de 2 podría ser una posibilidad, dama de 2 podría ser una posibilidad para proteger al alfil. ¿Qué otra posibilidad para proteger al alfil? Bueno, ante dama de 2, el detalle está, el detalle está que ante dama de 2, a ver, dama de 2, eh, podríamos capturar, ¿no? Podríamos capturar ahí, en lectura, tomar muy aparte que el alfil está en el aire, ¿no? Supongamos que juegue aquí, pero aquí tenemos un doblete, atacando la torre, atacando aquí el alfil y con posibilidades de estropearle ahí la estructura, ¿no? Y entonces, este, como para jugar tranquilamente, ¿no? Yo creo que ya es una posición bastante favorable para las negras, con buena opción de ataque. Bueno, vamos aquí, ¿no? Estamos viendo las posibilidades. ¿Cómo defender este alfil? Una posibilidad era dama de 2, ya hemos visto cuáles son las consecuencias, ¿no? Ya hemos visto que ante dama de 2 podemos capturar aquí, ¿no? Y atacar a este alfilito con la dama y con la torre, no habiendo otra mejor opción que capturar aquí. Y nosotros, con el caballo, tomar de 4, con posibilidades ya de ir al doblete, ¿no? A darle duro aquí a la torre y al rey. Bien, señores, este, he reiterado esa posición, ¿no? He reiterado ahí la posibilidad. Vamos a aprovechar también de enviar saludos de cumpleaños, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora vamos a estar enviando los saludos de Oromástico en el transcurso del programa. ¿Cómo está, Cristian Medina? Bueno, ah, les comento, dentro de las noticias, también hay que acompañarlo con las noticias, la noticia del momento. Ajedrecista maleña Mireia Sánchez Cruz será representante oficial del Perú en el Subamericano de Ecuador en categoría sub-12. Mireia Sánchez Cruz nos representará como deportista oficial de la delegación peruana. Categoría sub-12 femenino en el Campeonato Subamericano de Ajedrez que se va a realizar en Ecuador del 24 al 30 de enero. Saludos cordiales a Mireia Sánchez Cruz que va a estar participando del torneo de este campeonato. Que es este, a ver, aquí lo tenemos. Es el campeonato que se va a desarrollar en Guayaquil, en Ecuador. El campeonato será en los primeros días del 2022, que ya falta poquito, va a desarrollar del 24 al 30 de enero. Es el subamericano que va a estar, pero candente. Sobre todo que Mireia Sánchez Cruz, del Distrito de Mala, será la representante oficial del Perú en el Subamericano de Ecuador en categoría sub-12. Felicitaciones. Bueno, ahí vamos acompañándolo también con un poquito de noticias, manteniendo informada a la población. 8 con 23 minutos, 8 y 23. Entonces, ¿cómo defender este alfil? ¿No? Una posibilidad, una posibilidad de defender a este alfilito podría ser, traiendo en estos momentos, ¿cómo está la gente ahí? ¿No están llamando, no? Es terrible. ¿Cómo entran las llamadas telefónicas? Bueno, este... Otra posibilidad de defender al alfilito es Rey Efeos, ¿no? Es una posibilidad Rey Efeos. Y ya estamos defendiendo al alfilito acá, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué prosigue? ¿Qué continúa? ¿No? ¿Qué podemos hacer ante esa posición? Ahí le pausamos un poquito la figurita, le dejamos un poquito la figurita para que puedan pensar, para que puedan meditar y buscar la jugada ganadora. Aunque aquí podría ser inclusive dama E7, puede estar dama E7 quizás dentro de las mejores jugadas, porque ya con torre y dama haciendo trencito, ¿no? Vuelve nuevamente a presionar al alfilito. Entonces, esta podría estar dentro de una de las mejores jugadas. Pero hay otra jugada, hay otra jugada. Muy interesante también aquí. Aquí hay un sacrificio muy simpático. Vamos a ver también cómo las piezas negras están bien coordinadas, a pesar de que tienen un peón menos. Hay una coordinación muy interesante. Hay un plan, ¿no? De ataque. Ya el rey salió a bailar también por acá en F2. Así que en este momento vamos a hacer un señor sacrificio. Torre por alfil ganando material. Y no es tan fácil capturar la torre, porque en caso que no capture, muy aparte que se está cada vez exponiendo más al peligro, esta podría ser la continuación, ¿no? El rey por E3. Y el rey se pone en el centro, exponiéndose cada día más al peligro. Y ante este movimiento, y ya viene también una partida ilustrativa de unos maestros de más de 2.000 de ELO. Hemos escogido por ahí una partida para la parte final, ya para la segunda media hora del programa. Vamos a poner unas partidas de maestros de más de 2.000 de ELO, para que puedan apreciar un poquito más sobre la variante portuguesa. Bien, ante este movimiento, un jaquecito, ¿no? Un jaquecito. Dama E7 dando jaque. Y el rey como que por acá no puede, porque el alfil está causando problemas. Venir acá ya sería un poco escandaloso, ¿no? Venir acá, pues no, nada, ya demasiado, ¿no? Se dispone al peligro. Tras el jaque en E7, que pueden jugar las blancas, ¿ah? Dama E7. Bueno, voy a poner aquí un rey F2. Bueno, si viene por aquí, si viene por aquí, ya la cosa está fea, ¿no? Ajá, vamos a poner aquí. Vamos a poner ahí rey F2. Y aquí puede venir caballo por D4. Caballo por D4. Mira, que tal, 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 loco, ¿no? Pero está regalando un caballo. Lo que pasa es que aquí hay un truquito que si hace dama por caballo intentando ganar material, ponemos aquí C5. C5 clavando la dama y nos llevamos la dama completamente gratis. Ahí está, deliciosa y sabrosa la gordita. Acá, por el alfil. Pero aquí, de todas maneras, le estamos ya poniendo en duros aprietos. Bien, hemos visto por aquí algunas continuaciones. Sí, vamos a ver por aquí otras continuaciones posibles. A ver, vamos a ver. Entonces, vamos a ver, en vez de rey F2, en vez de rey F2, también podría jugar. Ahí vamos a ver el... Aquí, ¿no? Bueno, es otra posibilidad. A ver. Ahí, ¿no? Ahí estamos. Bien, ahí estamos bien. Entonces, ¿podría jugar por aquí? Sí, ¿no? También se puede jugar por ahí, pero la verdad que no me parece nada buena esa posición. A ver, ¿no? Sí, esa la podemos analizar al final. Vamos a analizarla, pero aquí simplemente se retira el alfil y por ahí tiene que caer, ¿no? Bueno, sí. Bueno, sí. Por aquí podemos activar inclusive la torre como para encerrarlo. Vamos a ver otra partida. Vamos a ver otra partida. Estamos ya en la recta final. Estamos ya en la segunda media hora del programa. Y espero que lo esté pasando bien, ¿ah? Saludos a la gente que está de cumpleaños. Vamos a enviar saludos también a la gente que está de onomástico. Vamos a enviar saludos a la gente que está botando la casa por la ventana. Claro, vamos a aprovechar de ponerle un poquito también de mensaje. Ah, ¿cómo está, Marixa? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. A ver, vamos con los saludos de cumpleaños. Ah, después no digan que uno es sobrado, que no saluda, ¿no? Estamos por aquí ya con los saludos de onomástico en esta edición de inicio de semana, arrancando la semana con el pie derecho. Toda esa alegría, diversión, no renieguen la vida, goce la vida. Hoy está de cumpleaños. Hoy está de onomástico. Se movió por acá, pensé que había temblor. Hoy está de onomástico. Dayana García. Muchas felicidades para Dayana García. También está de cumpleaños. Jessy Guía. Que lo más es bonito, dicha. Y muchos éxitos. Marisa Basurto de la Cruz. También está el día de hoy de onomástico. Que mande la torta. Que mande la tortita. Esperemos sentado por si acaso. Hoy también está de cumpleaños. Ah, y a propósito, mañana está de cumpleaños Aldair Lescano. Un saludo para Aldair Lescano en San Antonio. También un joven muy entusiasta en el ajedrez. Saludos a la gente de San Antonio. Saludos para Aldair. Mañana está de onomástico. Y bueno, este es nuestro bloque de cumpleaños. Sí, sí, sí. También saludos para María Gamarra. Que también estaba de largo. María Gamarra. Muchas felicidades. Pásenlo bonito. Pásenle la botella, María Gamarra. Marjorie. Marjorie. ¿Cómo está Marjorie? Marjorie Río Frío. También está de cumpleaños. Nuestra vecina Marjorie. Ay, sí, ya tiene que. Con razón. Con razón se han perdido los gatitos, dice. ¿Qué han hecho? Seco de gato. Seco de gato han hecho. Bueno, saludos para Marjorie. Está también de onomástico. Jacqueline Carrasco. Jacqueline Carrasco. Y Jaime Salazar Miranda. También está de cumpleaños. Giovanna Villegas. Bueno, muchos éxitos a todas las personas que hoy están votando la casa por la ventana. Ocho de la noche con treinta minutos. ¿Cómo está Rafael Zipán? Saludos para Rafael Zipán. Saludos también para el doctor Aparicio. Atención. Odonto Medi. Tiene una gran promoción. Descuentos del ochenta por ciento en todos los tratamientos dentales. Odonto Medi. En la calle Ciprés dos setenta y uno. Grandes descuentos. Aproveche las ofertas y promociones de Odonto Medi. En la calle Ciprés dos setenta y uno. Vaya de parte de Radio Bahía la que le pone al día ochenta por ciento de descuento en todos los tratamientos dentales. Braques, endodoncia, ortodoncia, en lo que sea. Va usted de parte de Radio Bahía y le hacen el ochenta por ciento de descuento. Ocho de la noche con treinta y un minutos. Vamos a seguir con la variante portuguesa y sobre todo porque había quedado pendientes. Sí, había quedado pendiente la variante alfile dos. A ver, vamos a voltear el tablero. Volteamos aquí nuestro tablerito. Vamos a ver si está saliendo en la pantallita. Agradeciendo también a la gente de Verduras Paola y gracias también a Restaurante Sabor Real. Vamos a poner aquí los flyers de Restaurante Sabor Real para antojos y caprichos. Restaurante Sabor Real. A esta hora las hamburguesas, el podio a la brasa, las barrias. Qué delicioso. Gracias a Restaurante Sabor Real. Girón Real trescientos cuarenta y nueve. Llave al cinco treinta y tres sesenta y cuatro. Gracias a la gente de Restaurante Sabor Real. Qué rico. Qué sabroso. Ya están haciendo los deliveries. Ya están haciendo los deliveries. A esta hora arrancaron a trabajar con todo en Restaurante Sabor Real. Bien, estábamos comentando que ante cuatro nosotros vamos a poner aquí la variante de cinco ya creando el conflicto central. Y aquí la posibilidad que las blancas avancen a E cinco o que capturen. Lo que estamos viendo es la captura. Ante ellos sacamos aquí caballo en F seis presionando ahí el punto D cinco. Tanto como con la gordita o la señora dama. Y aquí hay posibilidades que las blancas defiendan o que no defiendan y opten por el desarrollo y jueguen aquí D cuatro. Ante ellos da muchas ganas de capturar. Inclusive también hay un gambito muy interesante capturando aquí en D cinco. Pero lo que estamos viendo el día de hoy es la variante portuguesa con alfil G cuatro. Amenazando la dama con la que las blancas pueden responder con alfil E dos. Caballo F tres o otra de las jugadas. Y justamente la que estamos viendo en estos instantes es F tres. F tres ya bloqueando el alfil y además amenazando. Está F tres ya amenazando el alfil. El alfil lo movemos aquí en F cinco. Así de simple y sencillo. No nos hacemos problemas. F cinco. Y como aquí las blancas tienen un peón y defenso. Lo protegen con C cuatro. Y ante C cuatro lanzamos aquí E seis presionando más el centro. Desarrollando también el peoncito y dándole salida al alfil. ¿No? Como para ya tener un jaque a la próxima jugada. Ante ello. Ante esa posición. ¿No? De peón E seis. Aquí capturan. Se produce la captura D por E seis. Y como acá tienen un peón débil. Vamos a presionarlo. Nos ponemos aquí caballo C seis presionando en D cuatro. Aquí capturan. ¿No? ¿Me quieren comer aquí en D cuatro? Bueno, yo te capturo acá me dicen y le doy jaque. Y el rey tendrá que capturar para no perder el enroque. Captura y refuerzan este peón de D cuatro con E tres. Alfil E tres es una variante muy usada. Muy natural, ¿no? Muy natural ahí. Defendiendo ahí las debilidades. Y ante ello, jaquecito. Jaquecito en B cuatro. Caballo C tres tapando el jaque. Y presionamos las debilidades. Siempre es bueno detectar las debilidades, ¿no? ¿Cuáles son los puntos débiles? Aquí jalamos la torre. Aquí a continuación prosigue torre E ocho amenazándole alfil. Aquí, a ver, en la anterior partida vimos cómo la dama defendía D dos y se complicaba la vida, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver otra variante que no la hayamos visto, ¿sí? De todas maneras, sí, la repitimos. Dama D dos, ahí está. Dama D dos es la que habíamos hecho, ¿no? Y bueno, acá se retoma, ¿no? Se retoma. Y bueno, ahí está el caballazo, ¿no? A punto de dar el doblete. Bueno, eso ya lo hemos visto y lo estamos recontrabiendo para que quede bien grabado en la mente. Entonces, no ponemos dama D dos. Vamos a dar otra opción. En vez de dama D dos, aquí puede continuar. Rey F dos. Y ante ello, capturamos E tres. F por E tres. Y aquí viene un trucazo, ¿ah? Alfil C dos. Tremenda celada, ¿no? Alfil C dos. Jugada de desviación. Alfil C dos atacando a la dama. Y si la dama captura al alfil, se va a desconectar del punto de cuatro, ¿no? Lo cual será aprovechado rápidamente por la dama dando jaque. Y tratando ya de asegurar el triunfo para las negras. Estamos viendo el día de hoy la variante portuguesa. Saludos a la gente de Tumbes. Y ya Vidal, ¿cómo está? ¿Cómo está la gente de Cajamarca también? Saludos para Víctor Blanco. En Yauyo, saludos a Brumel Rodríguez. En Lurín, tenemos a nuestro amigo Pablo Villanueva Juncor. En Chilca, Silvestre, Peña. ¿Cómo está también este... Meneses, ¿no? Estuvimos el viernes pasado también conversando con Meneses. Bueno, aquí vemos entonces la variante alfil C dos amenazando a la dama. Y como les comentaba, ¿no? Por más que esté indefenso, hay que ver la estructura. No va a ser nada gracioso capturar ahí tras alfil C dos. Para que la dama salga del peligro, D dos, ¿no? Dama D dos. Dama D dos. Bueno, ¿qué pasaría si captura, no? Alfil C dos. Aquí viene el jaque. Aquí es la única. Y si juega rey E dos, jalamos acá, ¿no? Torre ocho. Y ratatatatata, ¿no? Jaque mate. ¿Sí? Entonces, este... Ajá, hay que tener en cuenta eso. Bueno, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Hay que tener mucho cuidado ahí. Bueno, vamos a ver entonces... La variante... A ver, ante esta posición... Ante un alfil C dos... Dama... D dos, ¿no? No captura. Dama D dos ahí, tratando de... Seguir sobreprotegiendo al punto D cuatro. ¿Cómo está, Amalia del Carmen? Buenas noches. Buenas noches, señorita Amalia del Carmen. ¿Ah, cómo está? Bueno, dama D dos. Ante dama D dos viene otra jugada espectacular. Que es caballo G cuatro. Una locura es esta variante, ¿ah? Caballo G cuatro, dando jaque y exponiéndose a ser capturado por F tres. ¿Qué puede capturar? Sí lo puede capturar. Sí, efectivamente, ¿no? Sí lo puede capturar. ¿No? Caballo G cuatro. Y por ejemplo, ¿no? Si captura, ¿qué pasa, no? Es de materiales negras. Pero no se olvide que la pieza más importante es el rey y hay que darle jaque mate. Por ejemplo, si captura... ¿No? Si captura ahí... Peón por... Bueno, si captura F por G cuatro... La partida continuaría con dama G cinco, ¿no? Dando jaque. Dama G cinco dando jaque. Y como... Que es prácticamente única. Ahora, si juega aquí... Si juega aquí, rey F dos. Se desconecta de la dama. ¿No? Y estaríamos ganando la dama completamente gratis. Así que va a tratar de mantenerse por aquí. Sería rey E dos. Y para eso tenemos aquí en esa torre. Que tiene que entrar a la fiesta. La torre que está aquí en el rinconcito. La torre que está aquí en A ocho. Lo llevamos rápidamente a E ocho. Y ya estamos dando jaque. Sumamos más piezas a la fiesta. Sumamos más piezas al ataque. Torre ocho. Y ya está otro jaquecito. ¿Qué hacer en esos momentos, no? Es preocupante, seguramente. Rey F dos. Bueno, si viene rey F dos. Capturamos la dama. ¿No? Podría aquí... Si pone aquí... Si pone ahí... Otro jaque. Y muy aparte que... Ya le estamos apuntando a la dama. Tanto con el alfil como... Con la otra dama, ¿no? Es prácticamente ya una partida ganada. Esta es la variante portuguesa. En Radio Bahía, la que te pone el día. La radio de Cana del Ajegrez. Llevamos ya diez años en lo que es el deporte de ciencia. Difundiendo el deporte de ciencia. Y nos vamos ya rumbo a un año más. Bien. Estamos viendo ahí algunas posibles variantes. Sí. Vamos a ver qué más podemos hacer. Ocho de la noche con cuarenta minutos. Vamos a ver algunas posibilidades ante alfile dos, ¿no? Y también ante caballos de tres. Bien, señores. Esta es nuestra variante portuguesa. Vamos a ordenar nuevamente nuestro tablero. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está Vasco? ¿Cómo está Gabriel? Y también saludos muy especial a Ángela Vasco y Gabriel. Los tres niños súper tranquilos. Tranquilos. Muy tranquilos. Saludos también para el amigo Luciano Ponce. Y bueno, para toda la familia jeresista, ¿no? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Perú. Bueno, vamos a ver entonces por aquí cómo está Roxana Chipana. Roxana Chipana. Estamos viendo el día de hoy la variante portuguesa. Hemos visto ya por ahí las variantes principales. Pero vamos a ver también algo más, ¿no? Ante cuatro, nosotros de cinco entrando ya a las líneas de la escandinava. Y aquí posibilidades que avance el pión a E5 o posibilidades que capture. Por ejemplo, si captura, hay también la escandinava clásica, que es capturar automáticamente con la dama. Pero nosotros estamos viendo la variante caballo F6 sumando más ataques sobre este pión de D5. Y las blancas pueden defenderlo con C4 o pueda que no lo defiendan. Pueda que simplemente opten por el desarrollo jugando aquí D4, dándole salida a su otro alfil. Y nosotros en vez de capturar, ojo que también se puede capturar, ¿no? Hay un gambito, como les mencionaba, un gambito muy bonito, capturando. Pero nosotros vamos a ver el día de hoy la variante portuguesa. Ya en otra ocasión nos encargaremos de ver ese gambito. Mientras tanto, vamos a ver aquí G4, ¿no? Vamos a ver el día de hoy este G4, dando un jaquecito. Y ya hemos visto qué pasa con F3, pero también esta me parece que es un poquito mejor la respuesta con el alfil E2. Bueno, si ponen alfil E2, simplemente cambiamos los alfiles. Ahí está, ¿no? Capturamos en E2 y posibilidades. Capturar con dama o capturar con el caballo. Siempre uno quiere enrocarse lo más rápido posible y para ello tiene que desarrollar las piezas menores. Así que aquí la captura con el caballo, ¿no? Para desarrollar piezas y estar ya un pasito en enrocarse en corto. Esta es una de las ideas. Tras la captura de E2, las negras capturan aquí con la dama, poniéndole la puntería a esta debilidad, como prácticamente obligándole a las blancas a que se enroquen o invitándoles a que se enroquen. Y tras el enroque, caballo C6 presionando aquí en el punto D4 y además ya dejando libre para un futuro enroque largo y con la torre en D8 seguir presionando D4, ¿no? Entonces, ante caballo C6, ante una acción, tiene que haber una reacción que puede ser caballo C3 molestando a la dama. La dama ha de hacer algo por la vida y un mejor movimiento, un movimiento recomendado es H5. Cosa que si saque el caballo, le podemos cambiar la dama rápidamente, aunque podría haber una jugada más ambiciosa que podría ser evitar el cambio de dama, ¿no? Entonces, en estos momentos, dama H5 saliendo del peligro y tras ello, alfile 3, ¿no? Ya que este punto está débil, D4, tiene que ser apuntalado, tiene que ser reforzado y lo hace la blanca con alfile 3 desarrollando piezas, tratando ya de conectar las torres y ante ello, ¿no? Vamos a seguir presionando este punto con enroque largo, ¿no? Ahí está el enroque largo, ponemos en rey a buen recaudo y además sumamos la presión con la torre ya activada. Bueno, señoras y señores, damas y caballeros, amigos y amigas del Perú y el mundo, estamos el día de hoy viendo una variante muy interesante de la escandinava. Aquí hay demasiada presión sobre D4, así que las blancas pueden optar por avanzar, pueden optar por avanzar. Sí, pero bueno, no, si avanzan creo que no tendría mucho, se sumaría aquí caballo, ¿no? Acá podría venir caballo tranquilamente y seguir presionando, ¿no? Bueno, este, bueno, ahí le dejamos algunas ideas, la siguiente jugada, bueno, por ejemplo aquí, ¿qué más pueden jugar? Aquí las, acá quizás, supongamos que juegan ahí, esta vendría a ser una de las principales, ¿no? E5, E5 podría ser, ¿no? Podría ser una jugada muy interesante, ¿no? Inclusive aquí caballo G4 también, ¿no? Podría sumarse ya al ataque, ¿no? ¿Sí? Bueno, hay algunas posibilidades. Roxana Chipana Canales, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Pueden dejar su saludo, pueden dejar su publicerri también, ¿eh? Vamos a aprovechar de hacer el bloque publicidad, por ejemplo, los riquísimos helados Jamboli, ahí está helados Jamboli apoyando nuestro programa, helados Jamboli que necesito de mala, qué ricos helados frequesitos, helados sabrosos de todos los sabores, están en la urbanización Artán de Castillo, Manzana Célote 6, frente al paradero de Calango, y los deliveries al 964-645-045, además tienen congeladoras y exhibidoras, helados Jamboli, refrescan tu verano, qué ricos helados. Vamos por aquí también con el saludo a nuestros amigos de librería Bazar Fotostática, Nuestra Señora del Valle, en Girón Real 236, frente al mercado San Pedro de Mala. Gracias a librería Bazar Fotostática, Nuestra Señora del Valle. Y gracias también al puesto de verduras Paola, puesto de verduras Paola, puesto 95 del mercado San Pedro de Mala. Gracias verduras Paola, qué ricas, las verduras fresquecitas. 8 y 47 minutos, 8 y 47, a ponerle ganas, ¿no? A ponerle ganas, sí, sí, vamos a ponerle un poquito más de ganas, sí, claro que sí, vamos a seguir entonces viendo por aquí algunas otras variantes, sí, vamos a ver, retrocedemos un poquito, vamos a ver entonces, a ver, vamos a mover ahí unas piezas un poquito rápido, aquí lo que estamos viendo es la variante de alfil E2, ¿no? Alfil E2, bueno, estamos viendo aquí, alfil E2, y si pone el alfil lo cambiamos, para tener un buen desarrollo de piezas, las blancas calcularían con el caballo, ¿no? Y entonces, ¿cómo puede procedir? Calculamos con la dama presionando aquí el punto de G2, las blancas se enrocan, y cancelen el roque, caballos es seis, poniendo más presión, y además dejando ya libre, para que el rey pueda enrocarse en largo. Estas son nuestras noches de ajedrez, mañana ustedes van a ser los protagonistas del programa, mañana tenemos una secuencia de ejercicios, como todos los martes, tenemos una serie de ejercicios tácticos, así que todos están invitados a participar, el día jueves también tenemos nuestros torneos de ajedrez, y el día viernes tendremos una entrevista. Aún estamos viendo ahí a quién vamos a entrevistar. Estamos ya coordinando de todas maneras con la gente de producción para ver quién va a ser nuestro invitado o nuestra invitada, ¿no? Creo que ya es tiempo de tener una invitada, ¿no? Así que vamos a hacer en estos días, o mejor dicho, en estas horas, ¿no? Hay que coordinarlo con tiempo, para ver quién va a ser el invitado o la invitada este fin de semana. Bien, entonces, ante caballos es seis, estábamos proponiendo también un rápido desarrollo por parte de la blanca, caballos es tres, atacando acá a la dama, y la dama llevarlo aquí a H5, ¿no? Dama, H5, aquí hay posibilidad de que juegue alfile tres, es una posibilidad, y también hay la posibilidad de caballo G3, ¿no? Caballo G3 proponiendo el cambio de dama y además el caballo amenazando, ¿no? El caballo amenazando y proponiendo quizás el cambio de dama. Pero nosotros estamos jugando a ganar, así que la dama es una pieza de ataque y hay que mantenerla todavía en el tablero. Dama G6, como debería ser la recomendada. Dama G6, ¿no? Poniéndole ahí la puntería también al rey. Una jugada muy útil. Y luego, pues aquí hay que tener en cuenta que hay una debilidad, ¿no? Como hay una debilidad, alfile tres, desarrollando piezas y además buscando ya la conexión de las torres. Ante ello, rápidamente nuestro enroque largo, presionando ya una vez más el punto E4 y poniendo al rey a buen recaudo, ¿no? Entonces, como puede perseguir todo ello, este caballito podría ir a E2, ¿no? Ahí interactuando con el otro caballo y además también aquí defendiendo el punto D4. Muy bien, ahí está entonces nuestra variante portuguesa el día de hoy, dedicada con mucho cariño para todos los amantes de D5, ¿no? Y que muchas veces tienen que enfrentarse a un peón de rey, ¿no? Sobre todo se les recomienda a la escandinava, bueno, al menos a mí me gusta jugarlo contra el peón de rey. Bueno, es muy bonito, muy dinámica, y sobre todo pues que uno se acostumbra a desarrollar bastante las piezas, mantener las piezas muy activas. Bueno, ya estamos entonces con el movimiento caballo 2, que podría ser posible, y si eso sucede, no se olviden que la principal es E5. Golpeando siempre en el centro, E5, ¿no? E5. Y aquí podría defender con C3, puede avanzar también, pero si avanza, cae el peón, ¿no? Si avanza, cae el peón. Acá tenemos un caballo que está presionando bien, acá la torre también. Entonces, aquí podría ser C3, y antes de C3, empezamos a atacar por este lado, ¿no? Empezamos a llevar aquí H5, para ir luego a H4, y si nos permiten seguir avanzando, seguimos avanzando el peón, ¿no? Y por ahí buscando ya el jaque mate, ¿no? Imagínate que juegues aquí un H5, el caballo tendrá que irse a algún lugar, ¿no? Por ahí va a llegar el momento de tener un ataque muy interesante. Bueno, estamos ya en la parte final. Un gusto haberlos acompañado el día de hoy y hablar y comentar de la variante portuguesa. Les decía que también había un gambito donde, sí, hay un gambito aquí donde se puede calcular. No, lo voy a hacer, o al menos hasta donde me alcance el tiempo, como para completar aquí el programa. No lo tenía previsto, pero de todas maneras es muy simpático este de aquí. A ver, vamos a voltear nuestro tablero. Ahí está. Vamos a hacer aquí un cachito más de la defensa escandinava, ¿no? De E4, de E5, acá captura, sacamos el caballito. Esta es la escandinava moderna, ¿no? Es como les decía, hay posibilidades que las blancas defiendan o que desarrollen aquí E4. Y por aquí nos estaban preguntando ¿y por qué no captura acá, no? Bueno, es cuestión de gusto de cada jugador. Porque nosotros hemos probado el día de hoy alfil G4 porque me parece muy interesante, muy dinámica y esta variante también puede ser, ¿no? También se puede capturar ahí. Y si vienen a amenazarnos con C4, podríamos jugar aquí B4. ¿Cuál es la idea de B4? Que la dama venga aquí a amenazar nuestro caballo y a darnos jaque, ¿no? Que venga aquí la dama en A4 a darnos jaque y además amenazar nuestro caballo. Esto es para valiente, ¿no? Esto es para valiente. ¿De qué manera tapamos el jaque y de qué manera protegemos el caballo? Con caballo C6, ¿no? Una cosa es retroceder el caballo que no nos va a ir bien. Si retrocedemos el caballo no nos va a ir bien. Tenemos que ser valientes y ir ahí. Caballo C6 sabiendo ya que nos van a avanzar aquí el peón. Si nos avanza en el peón podemos jugar aquí B5. ¿Cuál es la idea de B5? Bueno, muy aparte que atacamos a la dama pero si nos capturan con dama si nos capturan con dama llegamos aquí con un doblete muy fuerte, ¿no? Llegamos aquí con un doblete muy potente así que si nos capturan con el peón desarrollo de piezas. Desarrollo de piezas aquí al punto F5 y acá tienen las blancas la posibilidad de capturar con este peón o con este peón nuestro caballo. Y si lo hacen estaremos felices. Muy aparte que aquí ya tenemos un caballo listo para saltar a C2. Bueno, por ejemplo si nos capturan con este peón estamos súper felices porque aquí hacemos jaque y amenazamos la torre y si viene el rey prácticamente a hacer su única jugada porque aquí no puede porque la dama está ocupando toda la columna si viene aquí jaque mate y se acabó la partida así que es simple y sencillo. 8 y 54 minutos espero que les haya gustado nuestra edición de hoy lunes 15 de noviembre la quincena ¿no? ¿Quién no quiere disfrutar la quincena? Todo el mundo cobra su quincena estamos con la quincena completa sí pero a veces se desaparece ¿no? se desaparece la quincena a veces así de fácil se hace agua ese novio Balcázar ¿ah? Agüita para ti bueno nos vamos hasta el día de mañana que pase un bonito lunes tengan una bonita noche buen provecho con la cena una vez más agradecemos a la gente de Restaurante Sabor Real por acá me dicen que repita la partida muy bien vamos a repetirlo no hay problema lo repetimos acá con mucho gusto ahí está ¿no? ahí está vamos a repetirlo rapidito ¿no? porque nos estaban preguntando ¿y por qué no captura? ¿no? ¿por qué se va el alfil? es cuestión de gusto de cada jugador ¿no? es cuestión de gusto de cada jugador vamos ahí con la captura ahí vamos provocando que la dama venga a darnos jaque y nos amenaza el caballo y ante ello ¿cómo tapamos el jaque? sin miedo ¿ah? no sacamos el caballo sin miedo ya sabemos que nos va a venir aquí un de cinco igual ¿no? ponemos ahí nuestros caballitos sin miedo a nada nos amenazan el caballo ya sabemos que va a morir en algún momento pero queremos nosotros no comer un caballo no comer un alfil queremos matar al rey la pieza más importante es el rey entonces tenemos que concentrarnos en el rey importan sacrificados material ¿no? y esta jugada también es muy importante esta jugada es muy importante porque cuando las blancas eh capturan como que pierden ya la dama pierde ya el tema de del ataque ¿no? se ve bloqueada por sus propias piezas por su propio compañero aquí desarrollo de piezas hay posibilidades que nos capture con el peón de B y hay posibilidades que nos capture con el peón de D y ambos ambos nos favorecen ambos los movimientos van a ser beneficiosos para las negras y van a llegar a una posición muy buena hemos visto la más la jugada más como dicen ahora los chicos la jugada de la más pollo ¿no? la jugada más pollo hay que capturar aquí con el peón de D ¿no? ahí viene el doblete dando hack y amenazando la torre aquí lo único que le quedan las blancas es eh hacer eh A por C2 entregando la calidad entregando la dama y el otro movimiento bueno esto creo que sería para resistir un poco ¿no? pero la verdad que se quedaría con bueno por ejemplo aquí ¿no? ahí está bueno una dama es una dama ¿no? entonces aquí si mueve jaque mate también ¿no? bueno señores ahora si nos vamos buenas noches gracias Perú buenas noches buenas noches hispanoamérica hasta el día de mañana como siempre de 8 a 9 de la noche too